¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Apado sea Dios! ¡Jaleluya! ¡Y me ayuda con la palma! ¡Jaleluya! ¡Apado sea Dios! ¡Y ponte el instrumento que toques! ¡Toda la gloria! ¡Eterna gloria! ¡Pertenece al Señor! ¡La gloria es de Dios! ¡Toda la gloria es de Dios! ¡La gloria es de Dios! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la la! Su gloria, es la bomba de su gloria En Chile de su gloria, en Chile de su gloria Y un poquito de su gloria Su gloria, es la bomba de su gloria En Chile de su gloria, en Chile de su gloria Y un poquito 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 de su gloria Con la honra